María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, afirma que pequeñas productoras están siendo afectadas ya que no salen a comercializar sus productos y se lo hacen a un precio bajo por temor a contagiarse de la pandemia. Tantas personas que las mujeres se dan cuenta que han muerto aún en comunidades como cercanas a San Juan de las Pencas, el Jodiagua, han muerto personas de COVID-19 porque las mujeres están claras y la familia de las personas fallecidas que es por el virus que murieron, entonces tienen temor de ir al mercado. Hay algunas que han salido al mercado porque ya tienen, digamos, señoras que venden al mercado y que les piden, entonces se lo van a entregar y ahí, pues, pero la mayoría no está yendo al mercado, están intercambiando, están haciendo trucas en la propia comunidad. Por ejemplo, el Ojo de Agua me contaba de que los aguacates se los estaban comprando a 20 córdobas, la docena, un aguacate que en el mercado lo venden en 40 o 50 córdobas, entonces eso no les daba ningún entusiasmo porque lo estaban regalando y no compraban nada de lo que ellas necesitaban. Fernández agrega que con la entrada del invierno esto vendrá a solventar la escasez de agua por la que estaban pasando. Las mujeres en las cooperativas de León y Chinandega desde enero estaban enfrentando serios problemas de agua. En León los pozos andan entre los 85 y 180 barras de profundidad, de tal manera que es un pozo que hay que esperar que haya lluvias y que aumente el nivel del agua en el pozo porque no se puede continuar la excavación, es demasiado profundo. No tenían agua y bueno, con una ventaja en el caso de León porque en las comunidades hay agua potable que les estaba llegando dos veces a la semana y tenían que recolectar agua y así se mantenían para las actividades de la casa principalmente. Y tuvieron que levantar los sistemas de riego porque no alcanzaba para llenar los tanques de 750 litros que tienen para poder mantener el riego en las parcelas agroecológicas. Aún así con esas dificultades sembraron algunas plantas de lo que podían sostener como por ejemplo el chile que le genera ingreso a las mujeres. Noticias 12, Darlen Tellez.